aquí vemos un par de amplificadores de la marca mexicana suono modelo de 2000.1 cableado también calibre cero de suono y cada uno de esos amplificadores alimenta un par de subwoofers masivo de 1000 watts rms este otro que es de cuatro canales modelo 200.4 f que se lo utilizan para los medios y agudos que están en la parte exterior para open show ahí vemos la caja acústica la unidad principal que es doble din de la marca sony el auto es un volvagen jetta 2013 ahí vemos las cajas acústicas que se ponen en el rack aquí en el techo con medios y agudos de la marca también mexicana suono componentes para open show y los dejamos con un pequeño demo del desempeño de esa cuarteta de subwoofers massive audio y 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